Las nalgas, el culo, el fundillo, el fundillo, el pedorro, el siempre sucio, el ojete, la cola, el orto, el orto, si estas con tus compas quieres decir, no mames, me sacaron de ver un pedorraso, se puede decir un buen orto, un buen ojete, una buena burra. Mi gente, los invito a este tour interdelegacional, se está poniendo de poca madre un show por delegación, nos estamos presentando en todos lados de la Ciudad de México, ya los shows que están aquí ya se agotaron mi gente, pero todavía hay boletos en las delegaciones restantes, si quieren comprar su boletito en la descripción está el link para que lo compren y aprovechen su oportunidad, ya no hay ningún boleto VIP, todos volaron, quedan pocos boletos, así que apúrense y no se pierdan este showsazo con certificado de humildad que formará parte de mi primer especial de comedia mi gente. Cáiganle, ya los quiero ver en todos los shows del tour interdelegacional bandita, cámara. ¿Cuál otra tenemos? Mi cabeza de verga. Buena persona. Ahora la ha puesto una buena persona, es un güey chido, es la banda, ¿no? Es la banda, es chévere, eres a toda madre, güey. Los señores, eres a toda máquina, decían los señores, ese güey es bien chido, son las más comunes. Claro, allá es piola. Es copado. Es copado. Copado, güey. Buena onda. Buena onda, también se saca el buena onda. Copado, buena onda, piola. Macanudo. No, güey. Aquí Macanudo es un señor con un pinche pitote bien. Es enorme, güey. Es Macanudo. Don Macanudo. ¿A qué le dice? Sí, el chat dice Macanudo, Macanudo. Es una que va. Eres Macanudo y eres... La primera, un piola, ¿no? Sí. Eres repiola. Piola, compado. Alguien que te cae muy bien, güey. Ese güey es repiola, güey. Una masa, sos una masa. Ah, una masa, güey. Una masa. Te voy a presentar este compa que es una masa. Una masa. Cájala, güey. Una masa, güey. El compa Cody es una masa, eh. Repiola el compa Cody. ¿Cuál otra mis santos? Muy chido. Muy chido. Muy chido. Muy chido. Muy ojete. Muy cabeza de verga. Muy chido. Toda madre, miro. Toda madre. ¿Cuál otra mis santos? Senos. Los senos. Los senos femeninos. Las chichis. Ok. Las teclas. Ok. Las tetas. Ok. O sea, esta coincidencia. Las mamilas. Eso es bueno. Las mamilas. Pero las mamilas no son como la mamá. Ah, por eso. Eso mismo, güey. Esa es gángster, güey. Las mamilas. Esa es gángster. Debe ser gángster, ¿no? Sí, sí. Ese no la dice acá. En la familia, no. En la familia, no. No puedes decir. No, manches. A la prima se le da unas mamilotas. No puedes decir eso, güey. No. Es gángster, como dices. No. No, allá dicen como... ¿Hay otras más aquí? Hay más, tiene que haber más, ¿no? Chichis. ¿Ya dije chichis? Sí. Las subres. Sí, no. Allá mucho las tetas. Las tetas acá es más común. ¿Cuál otra va? Los pechos. Los pechitos, claro. No. No, sí, eso. Las gomas. Las gomas. Las gomas se dice. ¿Cuánto era temas de aquí? ¿Cuál te quedaría? De acá... ¿Las mamilas? ¿Las mamilas? ¿Las mamilas está fuerte? Las teclas. No, parece que me tengo que dar con las chichis, bro. Las chichis. Pero no porque sea muy buena. Es la menos, es la menos. Allá chichis no se usan las chichis, ¿no? No, no, no se usan. Tetas, boobies, sí se usan. Boobies muy poco, pero sí. Es como más, casi como más inocente el boobies aquí se usa. ¿Cuál otra mis santos? Un... Menso. Menso. Un güey menso. Aquí se le dice que es un pendejo, güey. Un pendejo. Chaqueto, como bien lo decíamos. Puñetas. Puñetas, idiota, güey. Esos de güey es un pinche... Un imbécil, güey. Ya como más inocente sin grosería, como un tarado. Mis hijos son como que son las más, ¿no? Pendejo en la que vas a usar, güey. Está re pendejo, está re chaqueto. Allá se dice como que sos un boludo. El boludo. Un pelotudo. Un tarado. Un imbécil. Como que a los argentinos está muy relacionado la palabra boludo, ¿no? Lo dicen mucho, la mencionan mucho. Sí, sí se menciona mucho. Se puede decir en buen... Se dice en su mayoría en buen plan. Ah, ¿sí? Ya no se dice más en mal plan. Pero igual puedo decir es un boludo. Como va a decir como mi compa que en vez de decir... ¿Qué onda cabrón? Como el compa... Todo piola. Todo piola. Todo piola. Todo piola. ¿Qué onda boludo? ¿Qué onda boludo? ¿Entendés? Sí, más fresano. ¿Qué onda boludo? No, pero si no se dice pajero también. Igual es lo mismo como chaquetero. Sí, sí. Se puede decir pajero. Se puede decir... Bueno, hay uno muy viejo que es como tarambana. Sí. Soy el clásico, güey. Sí, claro. Suena como elegante. Ajá. Tremendo tarambano. Es tan chida, eh. Tremendo tarambano. Esa me gusta, mela, tío. Con un tremendo, podés convertir que pelotudo o boludo sean un insulto directo. Ajá. Boludo, si vos decís un boludo, suena como... Es... Medio que ataca, pero es más o menos suave. Pero si vos decís un tremendo boludo, ahí ya lo está. Así es, Diego. Con un compa... O tremendo pelotudo. Ajá. Si tú me presentas a un amigo, ahí de Argentina, y yo digo, ¿qué onda boludo? Está bien. Pues si yo, ¿qué pasó tremendo boludo? Ahí lo está masacrando. Después hay otra peor que es terrible. Terrible boludo. Terrible boludo. Terrible pelotudo. Estaba chido. Estaba chido. Estaba muy atacante y yo le agregaba pedazo de... Horrible pedazo de pelotudo. Ajá, güey. Eso es chido, eh. Ahí estás muy enojado. Todas esas te fluyen. Así te sale. Cuando te haces corajes... Eso es un tremendo pedazo de pelotudo. De pelotudo. Ah, güey. Es como un combo, ¿viste? Tremendo pedazo de pelotudo. Pero te da a entender lo que te quiere entender. Que no está todo bien. Es que entre más le agregues antes del pelotudo, eres más pendejo todavía, ¿no? Sí, no, y es más ofensa. Porque si no, como bien dijiste, boludo se puede decir como, ¿qué onda boludo? Pelotudo no tanto. Pelotudo es bastante de ataque. Pero boludo es como, ¿qué onda boludo todavía? Ah, güey. Todo viola. Pero si vos estás hablando y alguien cuenta, ah, no sé, me caí. Ah, tremendo pelotudo. Ah, güey. Es como que... Puede ser medio un burla, pero... Pero le estás dando, le estás dando donde huele, se podría decir. Diciéndole, diciéndole que está pendejo de madre. Sí, están buenas esas palabras. Es que aquí el pendejo es como lo que usa como cuando está alguien torpe o mensa acá, pendejo, y ya como el combo que sería, estás hasta tu puta madre de pendejo, ¿no? Usan pendejete, ¿no? Muy poco. Muy poco, ¿no? Pendejito. Pendejito, pendejito. Soy chido. Soy chido. Así de con cariño, ¿no? Ah, mi amigo el pendejito, a ver. Pendejito. 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 ¿Cuál es otro mi pendejito? ¿Cuál es la palabra ahí, mis santos? Resaca. Resaca. La resaca aquí es la cruda, la cruz. Ah, como esté bien crudote nada más, ¿no? Crudote. Relacionado, estoy crudelio, acá lo relacionado con la palabra, pero es crudo como la principal. Sí, es solo resaca. Ah, ya no hay otra. Terrible resaca. Terrible resaca. Terrible, terrible y pelotuda resaca la que me estoy cargando. ¿Lo dije bien o no? No. No puedo comentar y te puedo decir, tengo terrible resaca, boludo. Es como una resaca, una resaca muy fuerte. Y vos me podés responder, porque yo capaz no podía tener resaca. Tengo terrible resaca, boludo. Y vos me respondés, qué pedazo de pelotuda. Es un pedazo de pelotuda, ¿por qué tomas así? Sí, sí, está chido. Si vas directamente, ni siquiera decís sos o eres, sino decís, qué pedazo de pelotuda. Qué pedazo de pelotuda, güey. Está chido esa, ¿eh? Ah, sí. ¿Cuál otra de mis santitos? Gente de Argentina no vean este video. Tiene muchos insultos. Casi que la gran mayoría de palabras que hemos dicho son insultos o aún así son como palabras normales. Ah, no. O sea, si tuviéramos que haber puesto una barrera entre los que son insultos y los que no, creo que se ve mucho slang de palabras que son insultos. Ah, ¿sí? Sí. Por ejemplo, terrible no es un insulto, pero sí, pero boludo. Si le metes el boludo, pues ya. Pelotudo, sí, sí, pero tú sí son insultos. Sí, sí, sí. ¿Cuál otra de mis santitos? Amante. 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 Aquí a la amante se le dice aquí, este... Si la mujer es la que tiene una amante, se le dice el Sancho. El hombre amante es un Sancho. Mi amante es mi detalle. Ah, tengo mi detalle. Este... Igual ahorita me acuerdo si ya la ponemos aquí en edición. Segunda vida, güey. Segunda vida. Eso se usa mucho aquí. La casa chica, güey. Es como la... La casa chica es la amante, güey. O sea, la grande es la familia y la casa chica es la amante, güey. La segunda vida, como ese pedo. Allá, güey. Allá se dice mucho... Eh... Sí, bueno, amante. O sea, como sinónimo de amante, la otra. Dicen mucho. Ah, la otra, güey. Sí, la otra. Su tirito. Ah, güey, un tirito. Está chile esa, ¿no? Venga, voy a sacarme un tirito. Sí. ¿Cuál trae mis santos? Jugar, fútbol. Ah, jugar fútbol. Aquí se dice echar la reta. Ok. Echar una cáscara. Ok. Echarte un fucho. Este... Vamos a echar patadas, ¿no? También. Sí, como las más comunes, esas cuatro, güey. Allá. Echar patadas. Pero echar patadas no es lo mismo que echar patas. Eso también. Es que echar patadas es echar el fucho. Echar patita o echar pata es echarte un palito, güey, en el sexo. Jugar al fútbol y jugar a la pelota. ¿No dicen acá fucho o echar la reta, no se usa? Sí, no. Echar la reta no. No se dice jugar a la pelota, jugar al fútbol, jugar un partido. ¿Una cascarita tampoco se usa? No. Se dice un fuchi-bol. Ah, el fuchi-bol, sí, chido. El fuchi-bol. A huevo. No hay como otra palabra alejada a la palabra fútbol que se utilice para eso. No. O sea, la cascarita es la clásica, ¿no? ¿Una reta o una cáscara? No. ¿Cuál otra de mis santos? Cerveza. La cerveza, ¿a qué se le dice? La cheve. Ok. Una cerbatana. Una chela. Una lata. Una latita, güey. Ok. Ahora, la cheve, la de vidrio grande, es la caguama. La caguama. Una caguamita. Me había dicho Ivanes. Una caguamita. Esa es la cheva, ¿no? Vamos a echar una caguamita, güey. Vamos a echar un pisto. Eh... Vamos a tragar cagadas eso también. ¿Qué pasó? ¿Listo para tragar cagada o qué? ¿Cuál? ¿Ya quedó eso para la cheve? Cerveza. Cerveza se dice la birra. Ah, la birra. Todo el mundo dice la birra. O sea, es como muy normal. Nadie dice chela. Nadie. Así dicen como la birra. Como aquí la chela, yo creo que es lo más común. Ella es la birra. Una birra o unas birritas. Ah, güey. Unas birritas. Eso gusta todo el mundo. ¿Estás chivado? Unas birritas, güey. La verdad es porque el profe código no toma si no ya estuviéramos aquí echando unas birritas, güey. Concieras, eh, antes de dejar de tomar, ¿si le entrabas a la birrita o qué? Eras más de pomo. No, ya lo último ya había dejado la birra, pero tuvo un momento muy birrero. Sí, le daba fuerza. ¿Cuántas echabas acá de...? Uy, se va a agachar unas doce. Ah, ¿sí? Ah, no, sí. Muy birrero, eh. Muy birrero el compa Cody. Doce pintas. Sí. No lo haga. No lo recomienda. No es que lo recomiende, pero yo sí. No vale alcohol. Un seisito. ¿Cuál otra? ¿Hay otra? Los he visto tomar más que eso. ¿Qué qué? Los he visto tomar más que eso. Ah, sí. Creo que sí, va. En Monterrey, ¿no? Creo que sí, más que sí. En Monterrey, ¿no? Que no se haga de la boca chiquita el Santos, ¿no? Sí, le ha entrado a Recia. En Monterrey, sí. He visto. En el Vive Latino del día uno nos hubieras visto, güey. No, hombre. Yo lo vi el día dos. Ya fue más relax, pero... No, hombre, cállate, cállate la boca. Estuvo terrible. ¿Cuál otra de mi terrible pelotudo? Eh, gracioso. ¿Gracioso? ¿Qué se dice? Una persona graciosa es que es cagado. Ok. Es este... Eso está re cómico. Es re cábula. Chistoso, ¿no? Chistoso, güey. Ah, chistoso también. También es chistoso. Así decimos un cago de risa. ¿Un cago de risa? Un cago de risa. Ese güey es un cago de risa. Es un cago de risa. Así como el Richard ahorita que viene. Ese güey es re cago de risa. Es un cago de risa. ¡Ay, mero! Ah, güey, está más chistosa, ¿no? Un cago de risa. Sí. ¿Es la que más se usa? Sí. Ah, güey. Gracioso, chistoso, un cago de risa. Un cago de risa. Sí, güey, la mamada. Ah, también es la mamada de Sosa Muchodama. Te hace llorar de la risa. Como la mole, que es muy cago de ese güey. Ese güey es la mamada. No, sí, la mole te hace llorar de la risa. Ajá, te hace llorar de la risa, güey. ¿Cuál otra vez son dos? Mmm... Marihuana. La marihuana. ¿Qué se le dice? La mota. La hierbita. La coffee. La coffee, güey. Saca la coffee. Saca la... Todo el mundo. Saca el toque. Saca las... Saca las tres, ¿no? Saca las tres. Las tres. La escuchaste poco, así. ¿Sí? Las tres. Sí. Está chida, ¿no? Ayer no se usa nada de eso, de las tres. No. ¿Cuál se usa allá para la marihuana? O sea, acá se dice... El faso. Ah, cabrón. El faso. Faso, facito. Un fasito. Vamos a echarnos un fasito, un porro. Un porro, un porrito. Ah, güey. Un porrote, un faizán. Un porrongo, ¿no se usa la de porrongo? Nada. Es que aquí es porrongo, es el... El porrongo es el porrito. No fue porrongo. Y la porronga es la... La porronga. Pues hay que poder cuidarlo si te dicen porrongo o porronga. ¿Tú qué prefieres? ¿Porrongo o porronga? Eh... Está fuerte. Está fuerte la pregunta. Prefiero no... ¿Puedes omitirla? Voy a omitirla. Güey. Eh... No hace falta que lo corten, pero... ¿Qué va a decir? No, bueno, o sea... Un gallardo. Vamos a quemar. Ah, un gallito, güey. Un gallardo. Vamos a quemar. Vamos a meter un 4 y 20. Ay, huevo. A prender. Vamos a prender. Un fumeteo. Vamos a quemar, ¿no? Sale un fumeteo. Una marihuelta. Está chido. Vamos a dar una marihuelta. Es como... Una marihuelta. ¡Uy! Está buena, güey. Que te voy a buscar tu compa. Eso ya la voy a usar. Ay, qué pena, güey. Vamos a echar una marihuelta, eh. Ah, huevo. Está chido esa, güey. Nalgas. Las nalgas. ¿Qué se dice? El culo. El fundillo. Todo decimos el culo. Sí, el culo es de todos lados, ¿no? El fundillo. El pedorro. Ajá. El pedorro. El pedorro. El pedorro es algo bueno. Este... El botapedos, ahí se le dice. Sí, a eso se dice algo parecido. ¿Sí? Sí, pero es muy gangsta. El tirapedos, güey. Sí, aquí el pedorro también es como gangsta, el pedorro. El siempre sucio, güey. Ok. El rabo. El rabo, güey. Nuevamente aparece. El rabo. Aparece como andando a la vista. El rabo. Este... La nalga, güey. Yo creo que son la mayoría, ¿no? El cutis, pero ya es como una variante del culo. Así como ya es. Sí, no. Una variante. Allá se dice el... Fundillito. El culo. El ojete. El ojete. La cola. La cola, güey. ¿Qué te dices a la cola? El orto. Güey. El orto. O sea, pero así digamos que si estás con tus compas, güey. Quieres decir, no mames, acabo de ver un pinche pelorrazo. ¿Cómo se dice? Un buen orto. Un buen ojete. Un buen ojete. Un buen ojete. Si no... Cuando vas a... Acaba de pasar un buen... ¿Cómo dices? ¿Un buen orto o un culito? Un buen culo. Sí, sí. O si no se dice... Bueno, un poco más de barrio es como... Una buena burra. Una buena burra. Qué burra. Qué burra. Qué buena burra. También a la vagina del burrito se le dice... Se nos pasó decir... En la vagina se le dice el burrito. El burrito. Sí, me habían dicho. O sea, ya es la burra como la cola. El burrito, güey. ¿Y cuál otra dices? El tirapeno se le dice también. No, pero ese ya es muchísimo más vulgar, sí. Y es vulgarzón. Sí, aquí también, pero a mucha banda le vale. La burra también un poco, pero sí la usa mucha gente. Ah, ya, ya. Yo estaba pensando por ahí no suelo decir mucho burra. ¿Entendrías? No lo digo. Casi no. O sea, culo es lo que más usa. Digo mucho culo. Pedorro, pedorro de pronto así como que sí. Como que te libera de decir un buen pedorro. Un pedorro. Un pedorro. Pero siento que como en la intimidad con tu chica no es erótico. Como que, ah, saca el pedorro hija. Bueno, eso siento que en la intimidad ponerle burra no sé si... A pincho burro. Qué burra. Qué burra. Pero si hay gente que lo usa. Yo demás chicos lo he usado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque además chicos, después vas cuidando un poco más del vocabulario. Sí. Creo que en todos lados es igual. Sí, a veces luego se te salen unas palabritas, pero sí va siendo más cuidadoso, güey. Sí, sí. ¿Cuál trae mis autos? El pene. El pene. Uf. Aquí es la verga, el pito. La porronga. La porronga, güey. El trozo, güey. Sí, sí. El chile. La reata. La reata, güey. La reatatán. El de niños, el pilín, así dice. El pilín. El pilín. El pilín. El mil venas también se usa acá. El mil venas. Ok. El venancio. El venancio, güey. El venancio. El venancio también se usa. El venancio. De acuerdo. El venancio. Sí son como los más comunes allá, papi. Sí, allá se dice como, bueno, la pija. La pija. La pija. La pija está chida, ¿no? La pija, la chota. La pija. La pija. Se puede usar en una oración. Pero voy a usar mi pija para hacerme una paja. ¿Se usa? No se usa mucho. No se usa, pero sí queda, ¿no? Sí. Pero acá siempre dices una pija, una buena pija. Claro, sí. Una pija. Una chota. Una verga. Una verga. Una pene. Una polonga. Esa es la mayoría. Si tienen otro, déjenlo en los comentarios, bandita. Si no están viendo la Argentina, déjenlo. Y si están viendo aquí en México, también déjenlo en los comentarios. ¿Cuál lo traen mis santos? Sí. Ah, sí, como una afirmación. O sea, aquí hay afirmación. Dices, Simón, cámara, va. Cámara. Sobres. Arre. Arre. Son como las expresiones que más se usan allá. De una. Allá se dice de una. Ah, de una. De una. Aquí el cámara, siento que es de los más usados, ¿no? Cámara. Sí, no. Cámara no se usa, no. Allá se dice de una. De una. Al toque. Ah, güey, va a ser chido. Dale. Mandale. Al toque se dice chido, ¿no? Al toque está bueno. Al toque. De toque. Ah, güey. ¿Cuál otra, mis santos? No. Lo opuesto a la negación. Aquí Nel. Ni madres. Ni vergas. Este. Nel es como la más comúncilla, güey. De acá. Nel. No. No. Allá se usa ni a palos. Está chido. Ni a palos, ni ahí. Ah, güey. Ni a palos, ni ahí. Nada que ver. Ah, güey. Nah. Nah. El na también es como. Ne. También puede ser ne. Ne. Ah, güey. Aquí es como el Nel, ¿no? Ne. Pero se ve más chido, ¿no? Ne. Yo quiero el Ni a palos. Ni a palos. Ay, Lalo, vete por la sorteada, mamá. Ni a palos. Ni a palos. Ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo, madre. Ni en pedo, madre. No es como crees. ¿Qué te pensabas? Soy pelotudo. Jajaja. Jajaja. Vamos a ver otra misión, entonces. Tener sexo. Tener sexo. Se le dice coger. Ajá. Echarte un palito, güey. Echar pata. Echar pata. Echarnos un paliacate, güey. Hacer del cuerpo, güey. Ayer le dice corte culiar. Ah, culiar. A quien no usa la culiar. Pero sí, sí. Cogete. Si yo digo allá, voy a echar un palo, no se usa. No. La que se está usando a poco, pero también por el slang de la música de Puerto Rico. Eso es como chingar. Ah, chingar. ¿Cuál otra avisó a todos? Ser infiel. Ser infiel. Acá van aquí, se dice poner el cuerno. Ok. Se hizo mucho poner el cuerno. Este, engañó, te engañó. Andar de culero. Andar de culero. Se cuenta de culero. Te hizo los tamales de chivo, se usa. Ok. Es más de señores, pero también se usa. Allá, ¿cómo se le dice, papi? Sí, allá como ser infiel. Como nada, como así. No, le usan el cuerno, no se usa, allá? Sí, hacer cornudo, se dice. Ah, güey. Hacer cornudo. Hacer cornudo. No, le estás gorreando. Ah, güey. Se le está gorreando, güey. Se le está gorreando. Se le está gorreando. Está chido eso, ¿no? Se le está gorreando. Y vamos a la última, mis santos. Sí. Esa es la última, mi Cody. Ya para terminar este diccionario que la bandita argentina que nos ve, la bandita mexicana. Va a ser una enciclopedia este video. Mucha gente va a aprender. Claro que sí. Estos son nuestros videos para enseñar, mi Cody. Todos son para que la gente aprenda y se lleve algo. Ponerlo en categoría de educación, todo. Y lo abren y, concha, puto, güey. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la última, mis santos? Sexo oral. Sexo oral. Muy random la última. Sí, ¿no? Sexo oral. Como a lo último. Y ya lo están dudando, güey. Santos pensando, qué pobre. Sexo oral. Ya, para completar. Sexo oral, acá, se dice pegarte unos wawis. Ok. Que se pegue unos chicles en el pelo, que se pegue unos chescos. Ok. Que se baje por los chescos, güey. Ok. Que se pegue unos chivos. Ok. Una mamadita. Una chupadita. Una chupadita. Tengo una. Vamos a cerrar con broche de oro. Sí. Una chupadita. Una lamidita. Una lamidita. Una lamidita, güey. Este... Allá se dice, bueno, una mamada se usa un poco. Ajá. O la estaba mamando, pero si no es como... Una chupada de pija. Sí. Una rica y deliciosa chupada de pija. Un pete. Jajajaja, güey. Un pete, un petinato. De hombre a mujer, se dice bajar al río, ¿no? Bajar al pozo. Si es hombre a mujer es como... Bajar al pozo. Chupar la concha. Jajajaja, güey. Un pete que tiene muchas variedades. De un pete puede ser un petinato, un petardo, un peterete. Jajajaja. Jajajaja, güey. Pégate unos peteretes, hija. ¿Sí? ¿Qué pasa, hija? Pégate unos peteretes, ¿no? Hoy me bañé. Pongo la cabeza bien boleada. Pégate unos peteretes, ¿no? ¿Cómo? Se puede ser, ¿no? Jajajaja. Un pete, un petinato es buenísimo. Un petinato esta chiva, ¿eh? Un petinato es excelente. Un petinato. Creo que terminamos con unas muy buenas palabras. Mi Cody, la verdad es gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, papi. Siempre es un gusto verte. Y ojalá y te sigamos viendo por acá, seguido por la CDMX o que andemos por ahí en Monterrey y te topemos próximamente. Sí, vamos a estar haciendo moves por todos lados. ¿Cuánto tiempo vas a andar por acá, sabes? Por Ciudad de México. Sí. Bueno, por México en general. Y tengo, o sea, la idea mía es como un tiempo, así un tiempo. ¿Lo que resta del año se podrá decir o menos? No, descarto. Ay, huevo, qué chido, güey. ¿Se está gustando, güey? Este está a fuego. Que a toda la madre, güey. No sé si tengas fechas, algo que quieras sacar, rolas. ¿Quieras anunciar aquí? Bueno, no sé, este seguro sale después, pero mañana estamos con Luis Potosí. Ah, huevo. Se ponen de huevo esas batallas, ¿verdad? Están chivasísimas, ¿no? Y después, nada, voy a estar haciendo moves. Hay shows, en breve, si vienen más fechas de disciplina, tour. Así que a fuego. Ah, huevo. Ahí síganlo en su tour, en sus redes, código. En toda... Nasty es Instagram y YouTube, ¿no? Instagram, YouTube, Spotify. Spotify. Ahí síganlo. Trae rolonas, machín. Y cuando vaya a las batallas, se defa acá un freestyle pasado de verga, ¿no? Escoop. Compita. Qué gusto tenerte aquí, güey. Un saludo a toda la banda. Gracias por vernos. Saludos, Santos. Gracias por ver este video. Aquí está el buen Santos, que nos pasó la lista, la lista de palabras a traducir aquí. El Sadio. Si son de Argentina, comenten acá palabras que se nos escaparon, que también quedaban. Y si son de México, también comenten palabras que quedaban. Muchas gracias. Gracias, mi Cody. Y se puso de poca madre este video. Síganle echando el certificado de humildad, mi gente. Cámara. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Él no te bendiga. No te bendiga. Dios te bendiga.